fiesta de la sagrada familia 27 de diciembre del 2015 queridos hermanos y hermanas nos encontramos dentro de la octava de navidad es decir la prolongación de la navidad durante ocho días y dentro de este contexto celebramos este domingo la fiesta de la sagrada familia de nazaret vivamos con alegría esta fiesta y pidamos al señor por todas las familias para que a ejemplo de la suya vivamos en el amor y la fraternidad hermanos la celebración de hoy nos sitúa en clave familiar teniendo como modelo a la familia de jesús la iglesia como madre se interesa por la familia siguiendo las enseñanzas de jesús la primera lectura de este día tomada del libro del eclesiástico nos presenta el fundamento de nuestras relaciones familiares que parte del respeto a los padres este es uno de los mandamientos del decálogo que el pueblo de israel empieza a vivir en la familia como fruto de la relación con dios esta experiencia de la familia humana san pablo la prolonga también a la comunidad cristiana porque la iglesia es una familia la familia de dios el apóstol exhorta a vivir el amor compasivo humilde paciente y a perdonarnos cuando hayan quejas unos para con los otros esto mismo se aplica a la familia de sangre donde lo que debe regir las relaciones es el amor donde los esposos amen a sus esposas ellas respeten a sus maridos y los hijos obedezcan a sus padres nuestra mirada como familia se dirige a la familia de nazaret ella es nuestro modelo nuestro referente son ellos porque cada uno vivió su misión queridos hermanos hoy vemos la realidad familiar y nos damos cuenta de los fuertes atentados que amenazan la situación sagrada de la familia el aborto la violencia intrafamiliar el machismo la falta de oportunidades el desempleo la discriminación a la mujer y a los ancianos en diversos países del mundo la aprobación de leyes que favorecen nuevos estilos de familias entre personas del mismo sexo pero nosotros tenemos claro que en el principio no fue así es decir al crear hombre y mujer dios los destinó a la consagración matrimonial a la conformación de una comunidad de vida y amor los cristianos tenemos que proteger a la familia como institución divina en donde se cultiva el amor y se prolonga la vida la vida familiar suele estar marcada por el debilitamiento de la fe y de los valores el individualismo el empobrecimiento de las relaciones el estrés de una ansiedad que descuida la reflexión serena se asiste así a no pocas crisis matrimoniales que se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia del diálogo sincero del perdón recíproco y de la reconciliación y también del sacrificio los fracasos dan origen a nuevas relaciones nuevas parejas nuevas uniones y nuevos matrimonios creando situaciones familiares complejas y problemáticas para opción cristiana hermanos trabajemos con valentía por nuestras familias por la multitud de hombres y mujeres que no son lo suficientemente valientes para llevar este tesoro en vasijas de barro porque son ellos un recurso esencial para la iglesia y para la sociedad que el ejemplo de la familia de nazaret motive a que nuestras familias se renueven en este año de la misericordia al experimentar el amor de dios que se interesa por nosotros con especial aprecio bendigo a todas las familias y les deseo muchas bendiciones para el año que estamos por iniciar fraternalmente para ustedes con mi bendición